Pero creo que no andamos lejos, ¿eh? ¡Aaah! 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 Sí, sé que parece broma el título del video, pero no, en esta ocasión sí es verdad, es un tema bastante serio y en esta ocasión no hablamos de un Brian que mató a alguien en las micheladas, hablamos de un ex futbolista de la América que asesinó a un expresidente de México que asesinó a Álvaro Obregón, así se los dejo, así que comenzamos. José León Toral nació en Matehuala, San Luis Potosí, un 23 de diciembre de 1900, 1900 cerradito. Fue definido por ser un hombre atlético, un hombre noble, inteligente, era el hombre perfecto, por así decirlo, no tenía defectos este hombre, así lo definían en esa época. Se narra que a lo largo de su vida estuvo, él se dedicó al deporte, al arte y a la religión, o sea, era un tipo tranqui, como dirían, pero bueno, un día ocurrió lo contrario. Rafael Garza Gutiérrez Record fundó junto con otros chicos, estudiantes de la colonia La Santa María Rivera, el Club América. Era 1916 y León Toral vivía en la misma colonia, esto influyó sin duda para que fuera invitado al equipo. El América pasó tiempos de penuria, hasta que en 1918 tuvo que nutrir sus filas con otro tipo de jugadores para combatir la angustia de las derrotas. Los fundadores no tenían mucho dinero para comprar uniformes, así que se acercaron a tres colegios maristas, San Viñón, San José y Alvarado. Con los de este último llegó León Toral a la América, que cambió su nombre a Centro Unión con tal de que todos se sintieran integrados. Toral en todas las fotos de esa época se veía con un rostro triste, serio, preocupado, a pesar de lo que se hablaba de él. Se habla de que Toral era un mediocampista de mucha energía y garra que todos los domingos se preocupaba más por ir a misa antes que ponerse a jugar. No se le recuerda de cualquier forma un acto negativo en la cancha. Al contrario, era estudioso, caballeroso y empezaba a mejorar en sus habilidades con el dibujo. Garza Gutiérrez récord tiempo después tomó la decisión de volver a nombrar al club como Club América. Es decir, de Club América pasó a llamarse a Centro Unión y después otra vez a Club América. Pero bueno, antes de continuar con el video quiero invitarte a que te suscribas o sigas a esta página donde estamos subiendo videos constantemente y pues nada, da un remate de cabeza directito a ese botón de like para que podamos ir creando contenido y pues nada, te dejo con el video. Decepcionado, José de León Toral se integró a las filas de Asociación Católica de la Juventud Mexicana aunque seguía jugando en algunos otros equipos en los que se topaba en el otro bando de su amigo Humberto Pro hermano del sacerdote Miguel Pro, de papel preponderante en la Guerra Cristera. Tal vez si León Toral hubiera seguido en el América, su final sería otro pero prefirió unirse a la causa religiosa gracias a un resentimiento hacia Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles pues durante la Revolución Mexicana sus tropas profanaban de manera sistemática los templos católicos de la entidad en la que nació. A esto le llamó la Guerra Cristera, donde se decretaba que solo habría un sacerdote por cada 6.000 habitantes. Ellos debían tener licencia expedida por el Congreso de la Unión o el gobierno local, entre otras. ¿Y lo que es el destino? Pues el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón llegó al restaurante La Bombilla ubicado en San Ángel en la Ciudad de México. Le organizaron una comida como festejo a que pronto tomaría el mandato de presidencia de la República. Allí se reunió con un grupo de diputados a comer mientras Toral lo observaba en una mesa cercana mientras tomaba una cerveza. Toral tomó un bolígrafo y comenzó a dibujar al presidente electo y a sus acompañantes. Momentos después, se acercó a ellos y les mostró sus retratos. El último al que le enseñó el retrato fue Álvaro Obregón. Él entre risas le contestó No me parezco. Y acto seguido, Toral sacó un arma y le disparó Se hizo cañones. El destino de Toral sería ser ejecutado el 9 de marzo de 1929. Incluso, algunos católicos iban a rezar la escondida a su altar o a otros pedían que lo canonizaran. Cosa que no se dio. Pero bueno, héroe para unos, villano para otros. El punto es que Toral pudo haber sido un matón dentro del área pero pues esto no sucedió. Todo porque el Club América cambió de nombre y pues, imagínense este cambio de nombre del Club América hizo que cambiara todo el destino del país. ¡Qué grande eres, América! Es una historia muy interesante, ¿no? Bueno, reitero mi invitación para que sigas esta página para que compartas este video para que dejes tu buen like también te quiero invitar a que escuches mi podcast Balón y Vida disponible en todas las plataformas de audio Spotify, Spotify Amazon Music Apple Music y también te quiero invitar a que vayas a ver mi nuevo documental La Otra Cara del Fútbol Femenil bastante interesante donde sacamos temas muy interesantes te invito personalmente si tu crush no te invitó el 14 de febrero a salir Balón y Pie te invita muchísimas cosas para que hagas este 14 de febrero y cualquier día del año así que pues nada, tienes la invitación yo soy Diego Rodríguez nos vemos la próxima y que sigan juntos Balón y Pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!